El Día Mundial de los Derechos del Consumidor, José García sostiene que aún resta mucho por hacer para generar conciencia en los usuarios. Con mucha preocupación, usted sabe bien, la situación del usuario y consumidor ahora por el aumento de los costos está bastante difícil, así que en este marco también de todas las crisis uno sale, así que seguramente que desde esta crisis de los usuarios y consumidores va a salir la unidad que siempre estamos buscando y la organización, no nos queda otro, la verdad que el tema de los aumentos de los servicios públicos y de los precios ha aumentado fuertemente la inflación y mucha gente está seriamente afectada. Así que bueno, este día, esta jornada encuentra en el Bicentenario a un consumidor activo con mucho más participación y seguramente con mucho más organizado que en otros años. ¿Es difícil generar conciencia en la sociedad sobre sus derechos como consumidor? Es difícil, es difícil, más de 12 años o 13 años en la calle tratando de que generemos conciencia con paros de compra, con apagones, con huelgas, con locaos.